En un operativo realizado entre la Policía Nacional y el Ejército fueron incautados 154 kilogramos de marihuana, entre otros elementos, en zona rural de Sonzón. La marihuana era cultivada en invernadero y fue hallada en la vereda Yarumal por los miembros de la Fuerza Pública. El día 17 de agosto, el martes, en la vereda de Yarumal se destruyó un laboratorio para la plantación de marihuana. Este estaba completo, contaba con toda la cadena de producción, es decir, plantación, proceso de secado y distribución. Se logró una incautación de 154 kilos de marihuana, 200 plantas de marihuana, 100 bolsas plásticas para ser empacada esta marihuana, 30 bolsas herméticas para empacar y dos grameras. También dos ventiladores, donde hacían todo este proceso, no se capturó absolutamente a nadie, porque cuando llegaron a hacer el operativo, dos sujetos salieron a huida. Sin embargo, ya se tiene un muy buen rastro de quiénes son y prontamente también daremos con este resultado. Los hechos delictivos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional 120 de Sonzón.